Nada voy a hacer Estoy buscando en las heridas del pasaje No voy a perder Yo no quiero ser un hijo de otro lado A mi madera, no es preocupado En un análisis que me ha llegado a todos lados Un pañalado, un desesperado Y te platico aquello cuarto donde te escribí Que te escribí que te quiero tanto Te rompo en mi corazón Te quito por ti, te quito por ti Aquello cuarto donde te escribí Que te escribí que te quiero tanto Te escribí que te quiero tanto Te quito por ti, te quito por ti Fuminación de La Habana Un sonido diferente Metales Puedo ser feliz Caminando relajado entre la gente Yo te quiero así Tú me gustas porque eres diferente Así como yo A mi madera, no es complicado En un análisis que me lleve a todos lados Un pañalado, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te escribí que te quiero tanto Te rompo en mi corazón Te quito por ti, te quito por ti Que yo guardo donde te escribí Yo te escribí que te quiero tanto Te quito por ti, te quito por ti Hoy es la favorita la que baila en la zona Se mueve en sus caderas como válvulas ola Tiene los pies de peso como un niño que adora Y su cabello luego son sus callandonas Le gusta que le digan que es la nena la lola, le gusta que la vean cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no toque la sola, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Y como dice, que el mundo canta. Mami, montate, que nos vamos, y nos paramos. Mami, montate, que nos vamos caleta, le gusta la llena de tu bicicleta. Poquito a poquito, vamos llegando a la meta, le gusta la llena de tu bicicleta. ¿Qué será? ¿Qué será? La tipa pa' tocarla hay que tocarla cerrar, le gusta la llena de tu bicicleta. Ella no está pensando que no estamos dando bicicleta, le gusta la llena de tu bicicleta. Con poquito colorito, con la cena verdadera, le gusta la llena de tu bicicleta. Y si no viene la semana que viene, te queda afuera. Le gusta la llena de tu bicicleta. Oye lo que supe, te. Le gusta la llena de tu bicicleta. Los tíos de la Havana. Uno, dos, tres. Le gusta la llena de tu bicicleta. Mando, otra vez. Gozando. Le gusta la llena de tu bicicleta. Que esto es pa' los tiquis, pa' los retas. Le gusta la llena de tu bicicleta. Ocho. Vamos a quitarnos la careta. Le gusta la llena de tu bicicleta. ¿Qué oíces? Vamos a quitarnos la careta. Llega, lléva-me en tu bicicleta. Y dile a Julieta. Que rompemos la dieta. Llega, lléva-me en tu bicicleta. Ya te queda. Llega, lléva-me en tu bicicleta. Llega, lléva-me en tu bicicleta. Quiere que recorramos juntos en nuestra zona. Desde la costa de la victoria. Mami. Respeta. Que nos vamos. Y nos caramos. Lo para. Hasta Barcelona. Miami. Baja fuerte. Llega, llan, 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 llan. Dale, dale, a los pedales. Aplausos, aplausos que se vale El mejor tema del año en versión combinación Dima pa ti, por el Cuba